¡Viva! Esta lonchera se la voy a... a la mamá o al papá a la mamá o al papá que levante la mano derecha Derecha ¡Hola Yonis! ¿Cómo está Yonis? Está Yonis grande Señora no la conozco, pero qué gusto miren a la señora Quien se le dice, se llama Yonis, pero me saludo No, esta lonchera se la voy a... No, 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 va en la mano La mano derecha la con detrás Vamos a ver ¿Qué tenemos por acá? ¿Qué tenemos por acá? ¿Qué tenemos por acá? ¡Ay, no, 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 no! ¡A la mina que viene a viscer a la princesita Sofía! ¡No, no, princesita! ¡Ahí está, princesita, Soler! Y la firman... ¡Ah, a la señora! ¡Señora, después a la mejor no le ganan! Pero de que comienza con usted sin comida ¡Pácil de asombrarse! ¡Qué es el caso para la señora! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué pasó! Se le hace que esa señora llegó tarde ¡Porque viene de morada, ¿verdad? ¡Sí! ¡Ay, señora de morada! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío!